¿Te gustan estos dashboards que existen encima de las vistas TRIP y Kanban? ¿Te gustaría aprender a hacerlo? Quédate, porque en este video vamos a estar revisando cómo implementarlo para las ventas. Vamos a estar creando aquí este dashboard con las ventas recientes y vamos a ir alimentándolo con funciones SQL y demás. Quédate porque ya empezamos. Todas las funciones que tenemos que implementar en Odo va a ser crear un módulo. Yo lo he iniciado para adelantar un poco el tiempo y demás. Lo primero que hicimos fue crear el módulo que vamos a estar viendo acá. Si quieren ver un poco sobre la declaración del módulo para la versión, para las vistas, para las compras, podemos revisar aquí en las compras y ver cómo está definido ese widget o esa vista que lo define. Si se fijan, acá hay un JS Class que se llama Purchase Dashboard. Este vamos a buscarlo acá en nuestro código para ver de qué va, entenderlo un poco y luego vamos a estar creando el nuestro. Lo primero, si se fijan acá, aquí lo que hacen es definir una vista. Y agregando este tipo de nuevo, lo que hacen es crear un nuevo renderer, ya que el renderer es la parte visible de la vista. En este caso, si se fijan, pues es esto simple lo que hacen. Y aquí lo que hacen es agregar el componente Purchase Dashboard. ¿Quién es este componente? Está definido acá. Si se fijan, aquí lo definen para las vistas Tree y para las vistas Kanban. Está definido de la misma manera el mismo componente. Vamos a revisar el componente. Lo primero, es un componente. Como todo componente tiene aquí una plantilla, tiene sus props y tiene su método Setup. ¿Qué significa? Que es el método que se llama cuando está iniciando el componente. En este caso, hacen uso del hook useService y para utilizar el ORM, para cargar los datos. Y el hook, disculpen. Y el otro servicio que utilizan es Action. El otro hook que utilizan es el onWheelStart, que es un método que se llama cuando está iniciando el componente. En este caso, lo que hacen es utilizar, utilizando el ORM, hacen una llamada al retrieveDashboard. Y vamos a ver quién es retrieveDashboard. Y luego lo vamos a estar replicando esto para el caso de la meta. Aquí, definen un JSON que es el que envían a la vistas, ejecutan unas funciones SQL. Vamos a estar intentando replicar un poco esto. Y luego, el resultado es el que se va a mostrar en la vistas. Listo esto. ¿Qué hicimos? Vamos a nuestro módulo. Creamos un módulo que en este caso le pusimos old, porque es el framework de JavaScript. Que te voy a estar dejando aquí un link de una lista donde hemos hecho algunas cosas. Primero que empezamos por el manifiesto. Ahí definimos el nombre del módulo, la descripción, sobre qué va y demás. El autor, en este caso Ronnie Montano, que soy yo. Y les invito a que se suscriban en mi canal, si no están suscritos. Nuestras dependencias van a ser saleManagement y sale. Siendo estos los módulos de venta. En este caso, creamos la vista. Esta vista que le pusimos saleView. Que lo que vamos a hacer es heredar y ponerle este saleDashBar. ¿Quién es saleDashBar? Es el componente que definimos aquí en static. Venimos acá y si se fijan hemos implementado lo mismo. En nuestra vista tree, lo que pusimos fue el saleDashBar. Que es una clase que está definida en la vista lista. Que es esta que está aquí. Si se fijan, es el mismo comportamiento que en compras. Lo que hemos cambiado ha sido la plantilla. Que vamos a estar utilizando. Y además los renders. En este caso, hemos utilizado este. Siendo el que está definido. ¿Por qué? Porque la vista lista ya tiene un JS class. Que está definido en el onboarding. Que es la vista que sale cuando estás iniciando ventas por primera vez. Te pone que configures las cuentas bancarias y demás. Configuraciones iniciales. Una vez definido eso, pues lo que hicimos fue heredar este. Y agregarle el nuevo comportamiento que vamos a estar definiendo en la plantilla. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestro JS class. Que es el que le añadimos a nuestra vista tree. Que está acá. Tiene que ser el mismo valor. Y lo que hace es invocar un componente. ¿Qué hace el componente? Vamos a ver el sale-bar. El componente sale-bar es el que vamos a estar creando. Que le hemos puesto sale-bar. Que es un componente. Que hemos definido como nuestra plantilla. Que es esta que está acá. Que en este caso le hemos puesto este nombre. El nombre del módulo. Punto el nombre de la plantilla. Una vez puesto esto. Lo que vamos a hacer es en nuestro JS. Lo que definimos fue el ORM. Por aquí vamos a la forma en que vamos a llamar a las ventas. Por ahora está comentado. Porque tenemos que implementar esta funcionalidad. Vamos a estar utilizando el mismo hook. Y vamos a estar viendo como se ve. Por ahora lo único que tenemos es esto. Y hacemos la llamada en la vista tree a el componente. Teniendo esto. Pues ya podemos tener. Ya tenemos la información. Perdón. El valor que vamos a estar mostrando en nuestras ventas. Cuando entramos acá en ventas. Sale esto. ¿Qué es esto? Pues lo que hemos puesto aquí. En nuestro XML. Vamos a estar trabajando un poco CSS, HTML y demás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a implementar esto. ¿Qué vamos a necesitar? Lo primero vamos a ver. Más o menos copiar. No copiar, no. Pero bueno. Si hay un dicho que dice que no hay que copiar. Si no sabe dónde buscar. No hay que aprenderse las cosas de memoria. Si no sabe dónde buscar. En este caso vamos a implementar. Este mismo método. Vamos a ponerle parecido. Y vamos a estar creándolo aquí en nuestro sale. Vamos a dejar como siempre. Vamos a agregar el método saleOrder. El modelo saleOrder. para agregarle esa función que estamos definiendo que nos permita obtener los datos de manera óptima. Porque recuerden que cuando va creciendo la base de datos. Pues esos datos se van a ir mostrando ahí. Entonces tiene que ser algo que se ejecute muy óptimo. Venimos acá. Y vamos a definir el JSON que vamos a estar mostrando. Por ahora vamos a poner. Vamos a definir aquí valores. Vamos a ver que no haya un Retrieve Dashboard. Por ahora no hay ninguno. Y vamos a retornar este result. Lo primero que vamos a ver. Vamos a hacer. All my sales. En números. Vamos a poner cero. Last seven days. Vamos a ponerle cero. Vamos a ver que otros filtros utilizan aquí. Cantidad por estado. Vamos a ponerle. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver. En las que estén en estado. La cantidad de órdenes. En estado draft. No es. Vamos a ver los estados aquí. Y en la cantidad en estado draft. QTG. Draft. Orders. Vamos a hacer cero. QTG. Orders. QTG. Orders. Creo que es el. Sale. Orders. Que son ya como tal los pedidos. Una vez que están confirmados. Por ahora podemos ver esto aquí. Lo que vamos a hacer es llamar a este result. Y vamos a mostrarlo. En nuestro. OnInit. Que es el método que está definido acá. Ahora vamos a comentar aquí. Y vamos a llamar. Al retrieve dashboard. Del modelo sale order. Si se fijan ahora. Ahora falta aquí importar from. Import sale order. Y acá falta importar los modelos. Me parece que no están definidos. From.import models. Y de esta manera ya hemos definido. Para verificar que. Nos esté mandando los valores correctos. Vamos a poner aquí. T-ex. Escribe. Sería. Como le estoy poniendo. Sale data. Acá está puesto. Sale data. En. Sale data. En el valor. Este aquí. Vamos a ponerle uno por ahora. Para ver que esté cargando el valor correctamente. Del. Diccionario. Si ponemos así. Vamos a ver que valor nos muestra acá. Se nos rompió. Dice que el on will start is not defined. Tenemos que ver aquí. Importar el. On will start. Creo que se da de hooks. Vamos a ver si es de acá. Vamos a revisar de todas formas. Vamos a validarlo. En la importación de los JS. Se importa de all. Entonces vamos a importarlo de all. Que sería de acá. Coma. Aquí. Y lo removemos aquí. Porque no está ahí. Y ahora lo que va a pasar es que nos debería poner un uno. En nuestra plantilla HTML que hemos estado creando. Si el valor es correcto. Aquí está. Ahí le está enviando los valores correctos. Vamos a ejecutar un SQL. Que nos permita obtener los datos para esos valores. Quizás no. Por ahora no vamos a necesitar el proyecto. Vamos a copiar este pedazo de acá. Y le ponemos sale order. Que es el modelo que vamos a estar obteniendo los datos. Vamos a ponerle el SEO. Quiero que me cuentes. Todas las que están en el estado borrador. Que sería. Coutier draft. All my sales. Vamos a ponerle. Que result. En all my sales. Va a ser igual a. Las ventas. Que el user ID. Es igual al. User ID es igual. Que es el usuario que estamos utilizando en el entorno. Por ahora vamos a dejarlo así. Cantidad de órdenes en. Borrador y demás. Si se fijan aquí. Por ahora vamos a ponerle 0 acá. Y all my sales orders. Vamos a ver. Cuál nos muestra. En este caso vamos a ponerle el QTY este. Que está por acá. Y vamos a imprimirlo debajo. Así feamente. Luego le ponemos los valores. Para que se vea mejor. Esto es con el usuario. Mitchell admin. Nos dice que el usuario. Mitchell admin. Tiene. 7. Vamos a ponerle aquí. PR. Para que ponga el valor debajo. Y vamos a ir trabajando sobre este dashboard. Alimentándolo. De más valores. Que no sean. Usables. ¿Qué significa el 7? El 7. Lo único que hemos visto. Son las cantidades de órdenes. Que son del usuario. Que son del usuario. Podemos ver acá. Agrupado por. 6 personas. Mitchell. Tiene 7 órdenes. Y el otro. Son las cantidades de órdenes. Del usuario. Perdón. Y el otro. Es la cantidad de órdenes. En estado borrador. Y cuando vamos acá. Agrupar por estado. En state. Morrador por state. Status. En draft. Tenemos 10 órdenes. Y de esta manera. Podemos ir ahora mostrando. Un poco mejor. Los valores de este dashboard. Vamos a aplicarnos aquí un bootstrap. Bootstrap. Road. Bueno. Por ahora. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a reponer esto un poco más bonito. Podría crear. Y vamos a estar creando un div. Con las clases correspondientes. Que nos permitan. Vamos a ponerle col12. Col. L. G5. Un poco copiando lo que tienen definido. En cuanto a. Homogeneidad del. Pushed. Order. Col. XL. Vamos a ponerle. 5. Col. XXL. Vamos a ponerle. 4. Flex. Flex. Brown. Yo creo que va a ser mejor. Flex. Grow. Para mantenerle. Mantenerle el estilo. 1. Bueno. Por acá vamos a ir creando esto. Luego aquí. ¿Qué vamos a crear? Vamos a crear un div. Class. Grid. Con gap. Que es el valor que se le vamos a definir. Vamos a ponerle gap. 4. Y vamos a ponerle otro gap. 4. Dentro de este vamos a definir. Que. El div. Vamos a ponerle. Este valor aquí. Y vamos a ir viendo. Como se va viendo. Ya que esto ahora es un poco. Sss. Y esas cosas. Para que el contenido se vea. Bastante. Bastante mejor. Vamos a ver que tal va. Ahí vamos viendo como se va viendo. De igual manera. Están agregadas muchas cosas todavía. Cosas pues realmente. No es el motivo de nuestra clase. Y además. Lleva su trabajo. Y no estamos como para un video de 50 minutos. En este caso. Lo que vamos a hacer es por ejemplo. Ventas hoy. Vamos a definir. Que valor vamos a poner acá. En ventas hoy. Esto lo he pedido allá. A repente que me lo genere. Y lo que vamos a hacer ahora es. Rellenar con los valores. Reales. Ventas hoy. Que van a ser las ventas hoy. Van a ser las ventas. Cuya createDate. Sea igual. A hoy. Valga la redundancia. Today. Están a ser las today. Orders. Today. Van a ser cero por acá. Entonces en este caso vamos a contar. Las que las fechas. Tienen fecha de hoy. Otra cosa que vamos a estar viendo. Cual va a ser. En este order today. Va a ser el valor que vamos a estar matando. A la vista. Que en este caso va a ser. T-out. Para mostrar el valor. Sales today. Orders today. Vemos acá. Podemos poner cero. Pero creo que si. Val nos va a devolver. Nunca nos va a devolver el valor correcto. Porque. Como son day time. Va a comparar con ahora. Entonces. Vamos a copiarnos. Si vamos a traernos esto acá. Que significa esto. Que lo que vamos a estar haciendo es. Ver. From data time. Import data time. Así. Vamos a importar. Esto acá. Que nos va a permitir. Convertir. Y que la fecha. Sea mayor o igual. Que esta. Y que sea menor que. Final del día. Y así vamos a tener las fechas. Las. Las órdenes del día de hoy. Vamos a ver si es verdad. Le debería poner cero. Y si creamos una nueva. Nos pone. Una. Pero ahora va funcionando correctamente. Clientes nuevos. Clientes nuevos. Podemos ver lo mismo. Podemos ver. En cuanto a clientes. Vamos a ver. En vez de clientes nuevos. Vamos a poner acá. Total. De clientes. Que va a ser. El total de clientes. Va a ser. El total de. Órdenes. Que vamos a tener. Search. Com. Vamos a ver aquí. Sería. Partner. Agrupado por. Entonces. Si vamos a agrupar. Por. Por. Vamos a definir. Que lo que vamos a hacer es. Agrupar por. Partner. Vamos a ver. De estas órdenes. Que están acá. Podemos hacer un search. Y decir que. El SEO. Que cuente. No. Este no sería. Sería que haga una búsqueda. Punto. Search. Que haga una búsqueda total. Punto. Mappet. Partner. Id. Punto. Id. S. Creo que esto debería. El total de clientes. Total. Customers. En este caso. Vamos a ponerlo aquí. Total. Customers. Va a ser que. Que busque. Y haga un mape. De todos los. Y de aquí. Te devuelva. Va a ser el link. De esto. Que te devuelva acá. Y vamos a ver. La cantidad. De clientes. Que tenemos. En nuestras ventas. Explotó. Por algún motivo. Que vamos a ver. Explotó aquí. Que sería. SEO. Porque nos explotó. Porque acá. Esto va. Así. Search. Y aquí. Sin esto. Y aquí nos va a poner. El total. De clientes. Tenemos un total de clientes. Perdón. Es total. Customer. No lo hemos puesto acá. Que vendría siendo. T. Menos. Out. 6 data. En total. Customer. Y así. De esa manera. Se pueden ir llenando los datos. En nuestro dashboard. Ahí podemos poner gráficas. Podemos poner. Lo que sea. Así que. Por ahora. Los vamos a ir dejando hasta aquí. Los espero en el próximo video. Donde vamos a estar alimentando. Este dashboard. Y luego vamos a estar subiéndolo. Y proponiéndolo para la OCA. También. Recuerden suscribirse. Porque viene más cosas de OU. Chao.